El Perú, también son sus montañas, su paisaje de verdes pajonales. Es la patria de los Andes revestido de rojo y blanco, orgullo de todo peruano. De tradición milenaria y cultura viva, de senderos que llevan a la gloria, únicos como el majestuoso e imponente Guamash. Donde nuestra bandera se abraza al viento y se hace eterno en lo más alto. Bicentenario del Perú, 200 años de independencia.